Bueno, buenísimo. Les voy a presentar quién va a estar capacitándonos en el día de hoy. Ella es Inés Albergucci, la licenciada Inés Albergucci. Es subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, perteneciente al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Es licenciada en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, docente universitaria y especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina y el Caribe. Vamos a estar hablando acerca de la reactivación del turismo, la accesibilidad, la innovación turista y demás tópicos referidos a los desafíos del turismo. Así que bueno, Inés, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias Milagros. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo, a todos los estudiantes, a la universidad, a cada una y a cada uno de ustedes que está ahora conectado, que se levantó temprano, el sábado y ya está acá conectada. Básicamente, bueno, agradecer por supuesto esta invitación. Me siento siempre muy a gusto de poder participar de estas instancias, porque entiendo que que en principio a quienes, por ahí tenemos circunstancialmente una responsabilidad en la gestión pública, poder tener estos encuentros, estos intercambios, poder hacer una reflexión sobre la propia práctica y que a veces la misma dinámica no nos permite hacer esas reflexiones, para nosotros son muy significativas porque siempre nos deja algún aprendizaje, algún interrogante, alguna cuestión a mejorar. Así que siempre digo que estos espacios para nosotros son de un verdadero intercambio, de un ida y vuelta y de una riqueza compartida. Me gustaría contarles un poco, contarles un poco algunas cuestiones de contexto, cómo fue que nosotros asumimos en esta gestión a cargo del ministro, de Matías Lámens, nos propusimos algunos ejes, algunos objetivos más prioritarios. En primer lugar, como ustedes bien saben, nosotros nos situamos y entendemos al turismo como una actividad esencial, como una actividad económica muy importante para el desarrollo de nuestro país. Hoy podríamos decir que genera más de un millón de puestos de trabajo, aporta el 9% al Producto Bruto Interno, es muy importante también para la entrada de divisas, y ustedes también saben la restricción financiera que en este sentido tiene nuestro país y que en este contexto, este año se ha renegociado la deuda. Por lo tanto, en términos económicos, tiene un lugar muy significativo que hay que tener en cuenta y que hay que potenciarlo. Obviamente, el contexto de pandemia declarado por la Organización Mundial de la Salud por el coronavirus, allá por marzo de este año, implicó un impacto muy fuerte para nuestra actividad, no solamente en nuestro país desde ya, sino a nivel global. Así que esto, indudablemente, si bien no ha modificado los objetivos que como gestión nos hemos propuesto, sí tal vez ha modificado algunas prioridades en las acciones que empezamos a llevar adelante. Como yo les decía, cuando asumimos, Matías nos propuso trabajar en tres grandes objetivos. Uno tiene que ver con la promoción del turismo interno, con la posibilidad de que cada vez más argentinos y argentinas viajen por todo nuestro país. Nosotros teníamos como dato de diagnóstico que hacia el año 2015, casi el 50% de los argentinos había viajado, aunque sea una vez al año, por el país, y hacia el 2018 este número había descendido al 37, 38%. Y de esa caída, de esos 10 puntos porcentuales de caída aproximadamente, mayormente quienes no viajaron o quienes dejaron de viajar fueron los sectores, las clases medias, medias bajas. En este sentido, también nos propuso como un eje prioritario la agenda del turismo social, entendida como una política que democratiza el bienestar, que democratiza el acceso al derecho al turismo. Tenemos bajo nuestra órbita de la subsecretaría la gestión de las unidades turísticas de Chapán Malal y Embalse, de las que probablemente hayan escuchado hablar, o por ahí tengan la suerte de conocer, ahora después, si quieren, profundizamos un poco con eso. Y un tercer objetivo que tiene que ver con esta idea de mejorar la entrada de turismo receptivo, la entrada de extranjeros, y con ello el aporte que puede tener la actividad en términos de ingresos de divisas. Como les dije entonces, la pandemia indudablemente golpeó fuertemente este último objetivo, también el de la circulación interna, ahora empezamos a trabajar en propuestas de reactivación gradual, paulatina y monitoreada, de movimiento turístico, en algunas provincias ya hay turismo interno, en otras todavía no, en otras comenzó, luego se dio cese a esa actividad, bueno, ahora se viene la temporada de verano, así que sobre eso también contarles un poco las cuestiones que estamos haciendo, qué estamos pensando y cómo estamos trabajando con las provincias. Como les decía, allá por marzo declarada la pandemia, nuestro sector, nuestra actividad se vio fuertemente afectada, y comenzamos, si se quiere, nosotros siempre decimos cómo acompañar el desarrollo, ¿no?, de esa pandemia. Entonces, lo primero que hizo nuestro sector, y fundamentalmente el sector hotelero, fue ponerse a disposición de las autoridades sanitarias, funcionar como espacios de aislamiento extrahospitalarios, bueno, muchos casos fueron en la ciudad de Buenos Aires, de personas que venían del exterior y que hacían el aislamiento en hoteles de la ciudad, pero también hicimos lo propio con nuestros propios hoteles, con las unidades turísticas de Chapalmalal y Embalse, fueron adecuadas y equipadas para que puedan funcionar como centros de aislamiento. En aquel momento, por abril aproximadamente, en Chapalmalal se alojaron personas en situación de calle, producto también de esta situación de la cuarentena y de demasiada gente en los lugares de alojamiento de personas en situación de calle, que hacía necesario poder distribuir. Allí asistieron personas de General Pueyrredón, de General Alvarado y otras localidades aledañas a Chapalmalal. En el caso de Embalse, hará 20 días, un mes aproximadamente, ellos empezaron a tener crecimiento de casos de contagio por COVID, así que también empezó a alojar personas, pacientes leves en general, y además en el caso de Embalse tenemos el servicio médico, que es también de la unidad turística, y el servicio médico se incorporó de entrada a todo el intercambio a los efectores sanitarios en articulación con el hospital local y regional para atender justamente a pacientes, a casos sospechosos y demás. Así que siempre decimos que en algún punto nuestro sector fue acompañando ese desarrollo. Una de las acciones que primero se llevaron adelante y que tiene que ver con decisiones de gestión, que es importante que les comente, existe un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que estaba previsto para una serie de acciones y que dadas estas circunstancias, el Ministerio solicitó la autorización para reasignar estos recursos y llevar adelante el financiamiento de un plan de auxilio y capacitación para empresas, para pequeñas y medianas empresas del sector, para infraestructura turística en las 24 provincias, y para monotributistas o autónomos trabajadores del sector turístico. Este plan tiene estos tres fondos, el Fondo para Empresas, en el cual se le pide a las empresas que sus trabajadores realicen como contraprestación acciones de formación, en este sentido nuestro Ministerio también tiene a disposición el Campus MinTour, que probablemente lo conozcan, el Campus Virtual tiene más de 20 o 25 cursos que se han actualizado este año, que por supuesto la pandemia hizo que creciera muchísimo la cantidad de inscriptos, alrededor de 55.000 inscriptos hoy tiene nuestro Campus MinTour, se están elaborando los cursos con tutor, que así lo llamamos, que tienen un tutor donde se hace todo un seguimiento y demás, y ha crecido muchísimo todas las propuestas formativas, las propuestas por supuesto en esta modalidad virtual, en esta instancia. Siempre decimos que esta pandemia, indudablemente que golpea de modo muy profundo a nuestra actividad, a nuestro sector, pero que nuestro sector ha encontrado y sigue buscando respuestas innovadoras para hacer frente a la crisis, y se sigue capacitando, y sigue tratando de buscar estas alternativas que sean superadoras a la situación que hoy tenemos. Les decía entonces que eran tres fondos, también existe el Plan 50 Destinos, que es esta infraestructura turística, en el cual se desarrolla una inversión de 60 millones de pesos para cada provincia, para obra turística, esto tiene un impacto actual en el sentido de generar movimiento económico, de generar puestos de trabajo para quienes llevan adelante estas obras, y por supuesto en el futuro, tiene un impacto significativo en la mejora de estas infraestructuras, y en lo que puede implicar en el desarrollo de proyectos turísticos en las comunidades. Bueno, les decía también este fondo de auxilio para prestadores turísticos, que se había iniciado una primera etapa, y finalmente se desarrollaron dos o tres etapas, dadas las necesidades que tenía y que tiene hoy nuestro sector. Entonces, básicamente con estas acciones lo que se buscó fue, si se quiere, siempre decimos, ¿no?, buscar una respuesta más que necesaria a nuestro sector, para que pueda continuar, para que al momento de la reactivación y de la habilitación de la actividad, esté en condiciones de poder brindar estos servicios, y siempre decimos que se tratan de respuestas que son sumamente necesarias, pero tal vez no son suficientes, no reemplazan desde ya el funcionamiento de una economía sana, el funcionamiento de una actividad medianamente normal. Dicho esto, no dudamos en la importancia que tiene llevar adelante este tipo de acciones. Por supuesto que, en paralelo, y también forma parte de una de las áreas que están bajo mi órbita, comenzamos a trabajar cómo prepararnos, ¿no?, para el momento de la apertura de la reactivación de la actividad. Y en este sentido, empezamos con un trabajo muy profesional y muy arduo de elaboración de los protocolos, los famosos protocolos para la actividad turística. Estos protocolos nosotros los elaboramos, en primer lugar, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que es la autoridad, digamos, por excelencia, que emana las principales recomendaciones y medidas sanitarias. Y, en segundo lugar, lo trabajamos, junto con la Cámara Argentina de Turismo, el Consejo Federal de Turismo, en el que están representadas las 24 provincias y nuestro Ministerio. Esto nos permitió, por un lado, tener la opinión, la validación del sector privado, que es, en definitiva, quien va a implementar estos protocolos. Y, en definitiva, tiene que tener una apropiación de los mismos para poder efectivamente cumplirlos. Y de las provincias, indudablemente, primero porque son quienes van marcando cuáles son las actividades prioritarias en relación a la temporada, la actividad turística que se viene para ese entonces, y, además, porque son quienes también, en algún punto, realizan los controles de cumplimiento de estos protocolos. Entonces, siempre decimos que, si bien fue un trabajo significativamente arduo, para quienes gestionan política pública, muchas veces es mucho más fácil estar sentados detrás de un escritorio, poder escribir, diseñar, escribir los papers, escribir los planes, los programas, los proyectos, y no realizar este tipo de proceso, no solo consultivo, sino de construcción conjunta, que es aún más complejo, porque, bueno, porque eso lleva más tiempo, porque eso supone puntos de vista, supone discusiones, supone búsqueda de consenso, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, siempre estuvimos convencidas y convencidos que era la forma más, tal vez el camino más largo, pero la forma más eficaz de llevar adelante estos protocolos, y hoy tenemos cerca de 12 protocolos, estamos todavía trabajando dos o tres protocolos más, piletas, campings, bueno, hay algunos que todavía nos quedan, nos quedan pendientes, y que son importantes de cara al verano, indudablemente, y que, obviamente, los vamos a elaborar de esta manera. Yo les decía también que teníamos, tenemos nuestro campus Bintour, y además de haber elaborado estos 12 protocolos, lo que se ha llevado adelante fueron diferentes instancias de formación, porque, bueno, todo muy lindo, ya están elaborados los protocolos, y ahora es importante que el sector privado se capacite, que las empresas, los prestadores turísticos se apropien de los mismos, y entonces llevamos adelante una serie de capacitaciones. Algunas las hicimos directamente con los sectores implicados, y otras, como ha comenzado a ser esta semana, se ha lanzado la propuesta de capacitación por zonas del país, y ya en menos de cinco horas, digamos, tuvimos, cubrimos todos los cupos, se inscribieron más de 900 personas, así que, bueno, esto también da cuenta de la demanda, de la necesidad que hay, y si se quiere, también del entusiasmo que hay por poder aprender, poder incorporar estas herramientas, y poder tener una apertura turística responsable. Término que más adelante me gustaría también conversar con ustedes. También en este tiempo el Ministerio conformó lo que es el Observatorio Argentino de Turismo, una iniciativa de la Subsecretaría de Producción Turística, se están haciendo, se está relevando, se están haciendo encuestas para conocer justamente en parte las expectativas, ¿no? qué se espera del movimiento turístico, qué estamos pensando, cuáles son las representaciones, cuál es la idea que buena parte de los argentinos, de los turistas, vamos a tener de cara al movimiento turístico, cuál es la importancia o no de estos protocolos, digamos, la importancia del aspecto sanitario en la posibilidad de que haya movimiento turístico, cuál es la importancia desde ya de la situación económica que tiene nuestro país para que también haya movimiento turístico y ya se hizo una primera, dos ondas de encuestas, la segunda todavía no estaba procesada, creo que ya para esta semana, fines de esta semana van a estar los resultados, pero básicamente reafirman esta idea de la importancia de las condiciones sanitarias para generar movilidad turística, reafirman esta idea del turismo de cercanía, del turismo de proximidad, reafirman esta idea de realizar actividades al aire libre, en espacios rurales, campamentismo, etcétera, así que sobre eso es importante también ir conociendo cuáles son esas representaciones, esos escenarios futuros para generar las políticas públicas más acordes a esas circunstancias. Hace no mucho, no sé si un mes o veinte días, el ministro crea por resolución el comité interministerial para la reactivación progresiva y gradual de la actividad turística, se realizó reuniones entre los ministros, tengo un bebé, así que bueno, sepan entender qué puede pasar, entre ministros del Estado Nacional y con los equipos, con los diferentes equipos técnicos de estos ministerios, de la Secretaría de Medios, de Innovación Pública, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, indudablemente, Ministerio de Transporte, se está trabajando entonces en este sentido en criterios generales para la habilitación de la actividad que acompañen por supuesto las decisiones jurisdiccionales fundamentalmente, ¿no? Porque como ustedes bien saben, la situación epidemiológica es heterogénea, es diferente en cada una de las jurisdicciones de nuestro país y entonces, más allá del establecimiento de criterios generales para la habilitación, es importante que estos criterios sean validados, sean acompañados e incluso puedan incorporar medidas adicionales por cada una de las provincias. Así que bueno, ese es un trabajo que en este momento ya nos estamos dando. La semana que pasó, y supongo que se habrán enterado porque tuvo bastante prensa, se vendió solo como decimos, no es que lo hayamos vendido nosotros, es la propuesta del previaje. Digamos, como yo hace un rato les dije, las ayudas financieras que hubo, el PASID y los tres fondos de este plan, perdón, complementado también con el Atención con la asistencia al trabajo y la producción del Ministerio de Producción, porque estos planes y estas ayudas no son contradictorias con el ATP. Bueno, se lanzó el programa previaje, programa que implica la compra hoy de paquetes turísticos o de diferentes prestaciones turísticas y sobre las que una vez, digamos, sobre las que se devuelve como crédito el 50% de ese gasto para ser gastado durante ese viaje o con posterioridad a ese viaje en actividades del sector. Esta política, digo, se vendió sola, básicamente encuentra su potencia en que hoy le ingresa al sector dinero, ingresa circulación de dinero que de otra forma no tiene, que en términos, que eso, por supuesto, permite que no, son todas medidas que complementan a esta idea de sostener la actividad, de mantener la actividad de pie, y por supuesto también es una política que va directamente al usuario, a los turistas, ¿no? Hasta aquí, las que yo les fui comentando, tienen incidencia directa con el sector y ahora con previaje le estamos hablando al turista, que también hay bastante deseo de viajar. No me quiero olvidar de mencionar la ley, la ley de sostenimiento y reactivación de la actividad turística, que fue reglamentada, fue sancionada ya hace un tiempo y reglamentada la semana pasada. Dicha ley es muy importante, en parte, también acompaña buena parte de las acciones que ya veníamos realizando, le da un encuadre y una fuerza de ley significativo, y propone otras herramientas como la del bono fiscal vacacional, que también es una propuesta interesante, en cuya operatoria nosotros estamos en este momento trabajando, básicamente propone la emisión de un bono de 20.000 pesos para familias cuyos ingresos no superen cuatro salarios mínimos, vitales y móviles, para que sean efectuados, gastados también en la actividad turística, y de esa manera las empresas que reciben esos bonos o que facturan pueden descontar en IVA y en contribuciones patronales, o sea que también tiene un sentido de habilitar, de promover el turismo para sectores medios, medios bajos, y al mismo tiempo colabora, si se quiere, con las empresas a través de estos beneficios dos impositivos. En esta operatoria estamos trabajando en este momento, todavía este bono no se lanzó, será para principios de enero del año que viene. Bueno, paralelamente a esto, como bien les dije, el sector ha trabajado intensamente en actividades formativas, en intercambios, la virtualidad ha potenciado la posibilidad de tener de modo mucho más periódico intercambios con otros países, entre provincias, con el sector privado, estuvimos trabajando con el sector privado, por ejemplo, con Google, en una propuesta que ellos tienen para pymes, herramientas digitales para pymes turísticas, bueno, trabajamos muchísimo en la digitalización de los servicios turísticos, en las propuestas y aplicaciones, bueno, las propuestas de ampliar destinos, todo lo que se ha desarrollado en términos virtuales, de hecho, por ejemplo, este año realizamos la jornada federal de calidad y formación de modo virtual, que nos llevó a un proceso mucho más largo, fue alrededor de un mes, porque finalmente la virtualidad, lo que uno puede realizar en una jornada tal vez intensa de dos días, virtualmente, esto no lo podemos hacer, ¿no? Nosotros nos vamos a encontrar acá a duras penas una hora, como mucho, más tiempo es agotador para todos, pero bueno, nosotros pudimos sostener un mes en diferentes paneles donde trabajamos la temática de accesibilidad, de sustentabilidad, donde trabajamos la cuestión de género, tenemos una agenda muy importante en la cuestión de género que la verdad que hemos puesto como prioridad nuestro ministerio, sin contar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y luego del Ministerio de Seguridad es uno de los que más tiene presencia de mujeres en cargos jerárquicos, estamos llevando adelante iniciativas para poder poner en agenda la temática, de hecho, la semana que viene tenemos una charla con la gente de Punto Digital, con la Secretaría de Innovación Pública sobre la temática turismo y género, de hecho, hemos creado uno de los cursos virtuales sobre turismo responsable y género, y además pedimos a las empresas que tienen que realizar como contraprestación estas capacitaciones que estos cursos sean prioritarios, ¿no es cierto? Como también se pondera bastante aquellas empresas que tienen prácticas de equidad de género incorporadas en sus organizaciones económicas. Por decirles, entre el Aptur y el que es el programa de prestadores turísticos que les comenté, y el que apoya pequeñas y medianas empresas, el 50% de las trabajadoras son mujeres, así que siempre cuando decimos el impacto que tiene la pandemia para el sector, también tiene un impacto un impacto particular para las mujeres trabajadoras. Que además tenemos que realizar tareas de cuidado y de trabajo de modo simultáneo y permanente. Bueno, les decía entonces que el sector ha llevado prácticas de innovación, de comunicación y de capacitación y que han sido muy bien recibidas. no me quiero olvidar de mencionar la importancia que para nosotros tiene poder contarles todas estas iniciativas a ustedes que se están formando, a ustedes que están construyendo su proyecto profesional, su perfil profesional, a ustedes que tal vez encuentran como ámbitos de inserción profesional más comunes el ámbito privado, que puedan ver la importancia que tiene la inserción profesional también en los ámbitos de gestión pública, la importancia que tiene no solamente a mí me toca hablar hoy desde la responsabilidad y la agenda nacional, pero la importancia que tiene la gestión pública en el ámbito provincial y en el ámbito local, hoy se ha visto también más que nunca y esta pandemia ha demostrado cómo las autoridades locales, los municipios son la primera, la trinchera, ¿no? Son quienes tienen la responsabilidad mayor de hacer estos seguimientos, de hacer en este caso de pandemia el rastreo de contactos estrechos, de cuidar a su población fundamentalmente, ¿no es cierto? Entonces, también mi intención de poder contarles todo esto tiene que ver justamente con que puedan pensarse, con que puedan reflexionar en términos de, bueno, conocer cómo se da en mi localidad, en mi provincia, estas políticas públicas, cómo aparecen, qué otras políticas públicas desarrollan nuestras provincias, que son complementarias a las nacionales, y que puedan pensar efectivamente esa relación entre el campo formativo, entre su formación actual y el campo profesional. Les pido perdón que me estoy moviendo, estoy meciendo el bebé, así. Y que en ese sentido también haya una retroalimentación de qué es necesario incorporar en la formación. A veces tenemos muy buenas herramientas de formación para el ámbito privado y tal vez no tenemos buenas herramientas de formación para la planificación pública, la planificación estratégica, la planificación local, o tal vez al revés, tenemos buenas herramientas para lo segundo y no para lo primero. Estas instancias creo que sirven muchísimo para poder tener un proceso de aprendizaje situado, un proceso de aprendizaje comprometido con la realidad, comprometido con las circunstancias que atraviesa el país, fundamentalmente, también cada una de las provincias, en este caso de la provincia de Entre Ríos y de las localidades en las que ustedes son parte. y que no suceda una formación aislada de eso, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos que entendemos al turismo como actividad esencial, como actividad económica esencial, y también como derecho, en realidad lo que estamos planteando es un turismo que se comprometa indudablemente con un desarrollo se lo llama así, sostenible, en tres términos, un desarrollo vinculado a lo social, vinculado a lo económico, y vinculado a lo ambiental, ¿no es cierto? Y para eso, indudablemente, siempre decimos, bueno, nosotros queremos un turismo que esté pensando la sociedad que construye, cómo aporta a generar mejores condiciones de equidad, de equidad económica, de equidad de género, y en este sentido la formación tiene que poder brindar esos interrogantes, esos parámetros, esas inquietudes que me parece que son centrales, después, porque ustedes van a ser protagonistas, ya lo son hoy, indudablemente, pero también van a ser protagonistas en la toma de decisiones tal vez públicas, no mucho, no en un tiempo muy lejano. Así que bueno, quedo a disposición para que me vayan preguntando algunas de las cosas que les fui contando, les pido disculpas, se está por dormir, por eso está así, pero claro, cuando me escucha hablar no se va a dormir, estoy a disposición para que me pregunten lo que vaya surgiendo. Pero no sé si alguien tiene alguna pregunta para Inés, de las personas que están escuchándonos. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Hola Inés, en primer momento agradecerte mucho que estés hoy acá, mi nombre es Camila, soy estudiante de turismo desde San José te estoy hablando, bueno, en primer lugar estoy muy feliz de que nos cuentes esto del Observatorio Argentino de Turismo, la verdad que fue lo que más me impactó, y doy fe de todo lo que estás contando, hace poquito participé de la capacitación de protocolos de guías, también participé de lo que es el previaje, y como estudiante también, ya venía haciendo uso del Mintur, y quería preguntarte por ahí para sacar lo bueno de lo que es la pandemia, porque a veces siempre vemos que hablamos de lo malo, de la economía, de eso, que obviamente nos interpela como profesionales y estudiantes, pero quería preguntarte qué enseñanza o por ahí qué beneficio tiene esto de la virtualidad para vos como trabajadora, digamos, de este gran ente nacional de turismo, en la comunicación con las provincias, los planes y demás. Bueno, toda, mirá, siempre decimos algo, yo no sé si, digamos, si no hubiese sido gracias a la virtualidad, probablemente no hubiésemos podido darnos ese proceso de intercambio tan permanente que nos dimos con las provincias y con el sector privado en modo simultáneo. Pienso que tal vez era impensable en un escenario de presencialidad generar la cantidad de encuentros, la cantidad de reuniones que realizamos para elaborar estos protocolos de modo presencial. Imagínense el costo en pasajes, en acordar agendas, y en términos personales también lo digo. En un día estuvimos, podemos estar en Entre Ríos, en Ecuador, en España, nos reunimos con el Instituto Valenciano de Turismo, y en un día hicimos todo eso, ¿sí? ¿Qué quiero decir? La virtualidad, la verdad que en ese sentido nos ha permitido tener presencias, intercambios, conocer, de modo, si se quiere, más inmediato que lo que está pasando en otras localidades, en otros lugares, lo mismo las prácticas de formación, las prácticas formativas se han visto a través de la virtualidad potenciadas al 100%, al 100% se han visto potenciadas. Gordo, tiene sueño. A mí no me molesta estar en esta situación, espero que ustedes tampoco, me parece casi lo más normal del mundo, yo no me como nervioso, así que espero que ustedes tampoco. respondí, no sé si me quedó algo sin responderte. No sé si hay cambio, me parece que se le desconectó. Sí, se cayó, por eso, pero no sé si me quedó. el Wi-Fi. Sí, no, se respondió, no se preocupen, estoy en dos lugares al mismo tiempo, soy como maga hoy, soy Shirley y soy Camila, así que bueno, muchísimas gracias, Simer, súper respondiste. Bien, ahí hay una pregunta, ¿a quiénes está dirigido el bono de 20.000? El bono está dirigido al usuario, al turista, a un grupo familiar, que en realidad también puede ser una sola persona, que no tenga ingresos superiores a cuatro salarios mínimos vitales y móviles, y es un bono que todavía no está en funcionamiento, está previsto en la ley y en la reglamentación de la ley, lo que estoy diciendo lo pueden encontrar en la reglamentación de la ley. Y está previsto que se otorgue ese bono a ese grupo familiar que lo solicita, y nosotros estamos justamente trabajando en este momento en la operatoria, trabajando con Sintis, en cómo vamos a hacer esa solicitud y demás, y ese bono se puede utilizar como un bono que se va a gastar de una sola vez a diferentes prestadores que esos iban a estar registrados. Entonces, el bono es como una suerte de cupón, vale por 20.000 pesos, entonces esta familia o esta persona va a poder cambiarlo por un servicio turístico, ¿correcto? Puede ser, por ejemplo, pasajes, puede ser, no sé, una estadía en una cabaña, en un hotel, lo que tiene que estar es el prestador inscrito, y para el prestador, para el privado, tiene el beneficio fiscal e impositivo, un beneficio frente a IVA y frente a contribuciones patronales, descarga, digamos, impuestos por ese lado. Entonces decimos que tiene un doble, digamos, una doble motivación o un doble objetivo, por un lado la posibilidad directa de que familias con ingresos medios, medios bajos, puedan tener este bono y utilizarlo para turismo y por otro lado para el lado empresarial, un beneficio fiscal. Eso es un poco la operatoria, insisto con que hoy está prevista en la reglamentación y nosotros estamos trabajando en la operatoria para que tenga vigencia a partir de enero del año próximo. Ahora se abre turismo, ¿Leo? Mirá, ¿Dale? Ahora se abre turismo en Bariloche y van a ir 500 turistas. ¿De dónde son y cuáles son los protocolos que van a utilizar? Bueno, ayer justo hablé con Marta Vélez, que es la ministra de la provincia de Río Negro. La verdad que me emocioné bastante con lo que me contaba de esta experiencia piloto que nosotros estamos siguiendo de cerca porque nos interesa saber cómo funciona para poder aprender de ese proceso y tomar alguna de esas cuestiones de cara a la reactivación en la temporada. Los turistas, estos 500 turistas son del Alto Valle, ahí, de Río Negro. Hacen un recorrido de 500 kilómetros por rutas rionegrinas, con paisajes propios del Alto Valle. tienen que quedarse cinco noches, si mal no recuerdo, siete días en total y cinco o seis noches, han priorizado a trabajadores de la salud, entendiendo que estos trabajadores, por supuesto, tienen una necesidad y un merecidísimo descanso, y los ha recibido en la ciudad de Bariloche. Si mal no recuerdo, se les ha solicitado la contratación de un seguro, un seguro que eventualmente ante una situación o confirmación de contacto del caso sospechoso, de contagio y caso confirmado, pueda efectuar el traslado o bien pueda hacer el aislamiento en el lugar de destino. Los protocolos son los protocolos nacionales, como bien les dije, los protocolos nacionales funcionan como una suerte de paraguas, de parámetros generales, frente a los cuales cada provincia y cada jurisdicción puede hacer apropiaciones, siempre decimos, puede incluso poner medidas adicionales sin que estas medidas sean restrictivas o perjudiquen los derechos del turista y demás, pero en principio son parámetros sobre los cuales todas las provincias se han adecuado y se están adecuando y todos los prestadores lo están haciendo también. Así que son esos, yo les mencioné nosotros tenemos cerca de 12, los pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud, se los punteo los que me voy acordando, tenemos el de agencias de viajes, el de establecimientos gastronómicos, el de alojamientos, prestadores turísticos y sus respectivos anexos, guías de turismo, enoturismo, turismo rural, este, bueno, me estoy olvidando de muchísimos otros agencias de viajes, no sé si les conté, bueno, hay otros tantos. Para estudiantes de turismo, ¿se propone alguna otra actividad como la de promocionar tu destino? Bueno, promocionar tu destino es una iniciativa de la Secretaría de Promoción Turística, que ustedes la conocerán más que yo, probablemente, que tiene que ver con las propuestas que hacen estudiantes para promocionar efectivamente su destino. Mira, nosotros, cuando iniciamos la gestión, tenemos muchísimas iniciativas para trabajar con estudiantes que no pudimos llevar a la práctica, y yo les cuento una de ellas en particular. Nosotros queremos impulsar junto con las carreras vinculadas a turismo e institutos de educación superior que tienen un gran despliegue a lo largo y ancho de nuestro país, vinculados a las carreras de turismo, que puedan realizar viajes de estudios a nuestras unidades turísticas. Para nosotros, yo les dije que, le dediqué poco tiempo al turismo social, yo les dije que para nosotros es una prioridad, y que sea una prioridad también lo tiene que ser en términos de la formación, de quienes hoy se están formando para ser los gestores de las políticas públicas turísticas del futuro, que también vean en el turismo social la misma centralidad que nosotros la encontramos. Entonces, una buena manera de promover eso era justamente poner a disposición nuestras unidades turísticas para universidades e institutos de educación superior para realizar viajes de estudios, en el cual a ustedes les ofrezca un aporte en términos de formación y a nosotros nos ofrezca un aporte en términos de mejora de nuestras unidades turísticas que necesitan muchísima mejora, sobre eso estamos trabajando muchísimo, estamos llevando adelante procesos licitatorios para mejorar las instalaciones, para pintar, para mejorar los espacios comunes, para mejorar instalaciones eléctricas, mejorar las condiciones de seguridad de las unidades turísticas, bueno, una cantidad de procesos que bueno, obviamente ahora estamos en el proceso en lo administrativo, ¿no? Las licitaciones, los informes, los papeles y demás, cuyos resultados se van a ver el año que viene, de buena parte de esos procesos. En otros destinos como Colombia se trabaja en sellos de bioseguridad, ¿se realizará una certificación a nivel nacional? Bueno, hace poco salió la presentación de que Argentina aplica al sello que da la WTTC, para eso nosotros lo que estamos proponiendo a los prestadores es quienes apliquen nuestros protocolos una guía de auto evaluación, de aplicación de esos protocolos. Realizada esa guía de auto evaluación se valida y se puede otorgar ese sello. También es cierto y hay que saber que, bueno, que estos sellos a veces, bueno, en Europa inicialmente surgieron como sellos free COVID, ¿no? Esta idea de que el otorgamiento del sello o la aplicación del protocolo nos libera del riesgo de contagio. Nosotros siempre decimos no nos libera del riesgo de contagio, lo que en todo caso hace es disminuir esas posibilidades, ¿no? Se ha generado como una suerte de idea de salvación alrededor de los protocolos, como que va a ser eso lo que nos va a liberar y si tengo el protocolo puedo habilitar la actividad y nosotros siempre decimos eso, nuestros protocolos, nuestras condiciones y medidas sanitarias son eso, son condiciones de posibilidad para la reactivación de la actividad turística, pero no necesariamente son habilitantes de la actividad, esto tiene que ver con los análisis que se hace de riesgo epidemiológico, de las jurisdicciones y donde van en todo caso habilitándonos cada una de estas actividades. Así que con los sellos hay así como mucha expectativa respecto de su funcionamiento y nosotros si tratamos de tener cierto cuidado con eso, si bien por supuesto promovemos y elaboramos los protocolos y promovemos que se hagan autoevaluaciones y se validen estas autoevaluaciones, decimos que no es una certificación de libre free COVID como en muchos lugares se ha dado por llamar y que después, bueno, creo que han retrocedido porque, bueno, la situación de brote y de rebrote en alguna de las principales ciudades turísticas también ha dejado con alguna preocupación. Débora pregunta, ¿el sector privado de qué manera acompañó la coyuntura del COVID? Bueno, yo voy a ser muy muy sincera, el sector privado es heterogéneo también en su conformación, no no es que digamos, ni ha acompañado ni ha dado la espalda, el sector privado viene golpeado, es la actividad que primero se ha desactivado y probablemente una de las últimas en activarse, el sector privado entiende indudablemente que esta no es una crisis solamente que impacta a nuestro país, sino que tiene repercusiones e impacto a nivel global, el sector privado ha trabajado con nosotros fuertemente en la elaboración de los protocolos, ha visto con muy buenos ojos el programa de previaje porque les permite entonces un ingreso a hoy a sus empresas, ha hecho propuestas de formación, ha acompañado buena parte de nuestras acciones de formación y insisto con esto, viene desde ya muy, muy, pero muy golpeado y se ha ido adecuando y ha realizado alguna de sus adecuaciones para poder trabajar con el sector público, no ha habido, fueron, bueno, la propia Cámara Argentina de Turismo se reunió con el presidente de la nación, o sea que también desde el ámbito de la gestión pública siempre se buscó tener señales, tener respuestas, insisto, muy necesarias y tal vez no suficientes y que no reemplazan el funcionamiento normal de la economía. Bueno, sin alguna otra pregunta, soy muy bueno Inés, agradecer por haberte sumado y haber participado en nuestro congreso, y bueno, no sé si alguien más, no sé si querés terminar de cerrar algo o alguno más tiene otra pregunta, si no ya cerramos. Bueno, otra vez agradecerles mucho, felicitarlas y felicitarlos por esta iniciativa, felicitarlos también por quienes están despiertos y escuchando un sábado a la mañana esto, la verdad que da cuenta del amor, de la vocación que tienen, del compromiso que tienen frente a la formación, yo los incentivo, las incentivo, las invito y los invito a apostar al turismo, aportar esta actividad que es una actividad económica esencial, que además es un derecho para los argentinos y las argentinas a seguir construyendo este turismo para todos, para todas, este turismo que genere mejores condiciones de vida desde Ushuaia a La Quiaca, así que siempre a disposición y contenta de poder participar de estas instancias con la juventud y bueno, para los que somos peronistas feliz día de la lealtad. Bueno, muchísimas gracias Inés por sumarte y bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron y bueno, quienes se inscribieron al conversatorio de género nos encontramos a la una y media y si no a las tres y medias con el panel de cierre que va a estar el doctor Sergio Veloz de México. Así que bueno, muchísimas gracias por haberse sumado y muchísimas gracias Inés nuevamente. Gracias a ustedes, un abrazo. Adiós. Gracias.